Hola a todos, hoy os voy a enseñar a realizar una granalda con palomitas de maíz. Para ello vamos a utilizar una aguja, hilo y palomitas de maíz, las cuales pueden ser de microondas o hechas en la sartén. Lo primero de todo es hacer las palomitas. Yo he utilizado este tipo de palomitas, así que las meteré durante unos 3 minutos y medio en el microondas. Primero lo único que tenemos que hacer es abrirlas así un poco, introducirlas en el medio y ponerlo a 3 minutos y medio. Y ahora solo falta esperar. Una vez hechas las palomitas las dejamos reposar un rato para no quemarnos. Bueno pues ahora lo que hacemos es coger el hilo del doble de la longitud de la que creamos nuestra granalda y lo enhebramos y después lo doblamos a la mitad. Bueno pues ahora una vez hayamos enhebrado la aguja lo único que debemos hacer es nos vamos al final del hilo y le hacemos un nudo para evitar que se escapen las palomitas. Ahora lo que debemos hacer es con la aguja cogemos una palomita y la atravesamos por la parte más gorda y ahora arrastramos y así seguimos haciendo con las demás palomitas. Siempre por la parte más blanda y así hasta que rellenemos la guirnalda. Bueno pues este es el resultado final de la guirnalda la cual la podemos utilizar para decoración o incluso si le hacemos unos nudos dejando más espacio la podemos utilizar como collar en algún tipo de fiesta así en plan divertido. Y bueno pues esto es todo. Adiós.